Hola que tal, estas son las noticias informáticas que les traigo el día de hoy La versión de CC Cleaner con una puerta trasera infectó a 2.27 millones de usuarios Microsoft publicó una extensión de Windows Defender para Chrome Y más de 20 millones de usuarios de Chrome han instalado bloqueadores de publicidad sin saber que estos son maliciosos Y se ha descubierto un nuevo fallo en la sincronización de iOS Que permite a los hackers controlar tu dispositivo de forma remota Vale, pero antes de iniciar, si es la primera vez que ves este tipo de contenidos de informática, noticias importantes Aparte de todo esto, también tengo tutoriales muy épicos de herramientas y muchísimos tutoriales de la seguridad informática y de la ciberseguridad Así es que suscríbete al canal, activa la campanilla y sígueme en todas mis redes sociales Y te tengo dos grandes noticias, porque esta semana es denominada la Master Semana ¿Por qué? Porque tendremos videos de lunes a viernes, así es, lunes a viernes videos de los temas de ciberseguridad, de ataques, de noticias, de todo Entonces, esta semana, videos diarios y la otra noticia es que ya está lista la cuenta de Patreon Así es que abajo te lo dejo para que cheques todo el contenido que puede ser tuyo si formas parte de esta gran comunidad exclusiva Ahora sí, vamos a darle caña Pues la versión de CC Cleaner con una puerta trasera infectó a 2.27 millones de usuarios Pues el año pasado se detectó que CC Cleaner, la conocida herramienta de limpieza, tenía una puerta trasera en las versiones 5.33 para Windows Que permitía a cierto grupo ciberdelincuente, pues desarrollar e instalar en el sistema de la víctima malware, keylogger y también ransomware El hecho es que los que instalaron CC Cleaner, pues le facilitaron la tarea a estas personas ciberdelincuentes o actores maliciosos Que además consiguieron reemplazar las versiones legítimas de la aplicación por otras maliciosas Es decir, convirtieron a CC Cleaner en todo un peligro para los propios usuarios Ahora bien, me vas a estar diciendo, oye master, pero esto ya pasó el año pasado ¿Qué tiene que ver con el año actual? Pues es que ya se ha hablado más acerca de este tema y según se ha explicado en la conferencia que se está llevando a cabo En San Francisco, la conferencia de ciberseguridad por las siglas RSA Pues se ha explicado que los hackers consiguieron infiltrarse en la red de la empresa 5 meses antes de reemplazar la versión legítima de la aplicación Por lo que contenía puerta trasera además de haber infectado a un total de 2.27 millones de usuarios Mediante la actualización o instalación limpia de lo que es el CC Cleaner Se dice que estos hackers, pues lo que hicieron es hacer una versión personalizada de Shadowpad O sea, un backdoor que permite a los atacantes descargar malware en el ordenador objetivo y robarle así sus datos Además de instalar malware en los ordenadores infectados, la versión maliciosa de CC Cleaner tenía una carga útil Diseñada para robar datos mediante un servidor de mando y control Abatz colaboró con el FBI para inhabilitar el servidor de mando y controlar esto Pero la aplicación con la puerta trasera ya había sido descargada por más de 2.27 millones de usuarios Hoy en la actualidad es cuando se sabe toda esta información Y bueno, si ya, si descargaste entre abril y julio del 2017, pues pudiste haber estado infectado por estos actores maliciosos Y más de 20 millones de usuarios de Chrome han instalado bloqueadores de publicidad sin saber que estos son maliciosos Pues las detenciones y aplicaciones maliciosas para Chrome y otros navegadores son algo que están ahí Y de lo que hay que estar pendientes para evitar disgustos El investigador André Meikl, cofundador de AdWare Ha descubierto que 5 bloqueadores de publicidad maliciosas presentes en Chrome Web Store Han sido instaladas por más de 20 millones de usuarios Por lo tanto, Chrome tomó la decisión de que solo pueden instalarse desde la tienda oficial del navegador Por lo que ahora los actores malintencionados tienen que colar su software maliciosos directamente en Chrome Web Store Teniendo que saltarse para ello las barras que incorpora Obviamente las barreras de Chrome no son invencibles Cosa que ya sabemos si se ha tratado acerca del Play Store Que muchos actores maliciosos pueden infligir y aplicaciones a pecan Entonces ya no nos protege de nada lo que es el Google Pero hay que destacar que los bloqueadores de publicidad maliciosas han sido descargados Más de 20 millones de veces por los usuarios de Google Chrome Repartiéndose de la siguiente manera ADS Remover for Google Chrome Más de 10 millones de usuarios afectados BookBlock Plus Más de 8 millones de usuarios infectados AdBlock Pro La versión falsificada Con más de 2 millones de usuarios afectados HD for YouTube Por más de 400 mil usuarios Webutation Con más de 30 mil usuarios Estas son las extensiones con más descargas Y las que han estado maliciosas Entonces ojalá que no lo hayas descargado Que no hayas descargado ninguno de estos bloqueadores Porque estás infectado Y ante esto Microsoft publicó una extensión de Windows Defender para Chrome Pues parece ser que Microsoft está dispuesto a modernizar y extender sus propias soluciones de seguridad Abarcando productos que no son estrictamente los suyos Pues la extensión cuyo nombre se llama Windows Defender Browsing Protection Se dedicará al menos en teoría a proteger en tiempo real De amenazas como los extendidos de phishing y sitios web maliciosos Básicamente lo que hará será comparar una lista de URL Que se irá actualizando Advirtiéndole al usuario cuando visite enlaces en casos de intentos de phishing O aperturas de correo electrónico O archivos adjuntos Pues discretamente defenderlos O enmarcarles cuando se están metiendo a este tipo de páginas totalmente maliciosas Windows Defender Security Center ofrece en la actualidad protección en tiempo real contra malware Y aunque en su momento fue acusado de ser un intento de sacar a los desarrolladores de antivirus del mercado Microsoft ha ido introduciendo cambios para que pueda convivir fácilmente con soluciones de anti-malware Además Windows Defender Browsing Protection también ofrecerá la revisión de las actualizaciones instaladas Desde Windows Update o controladores Información sobre las conexiones de red o la configuración del firewall de Windows Por lo que se dice que no se mantendrá protegido ante cualquier amenaza cuando naveguemos en la red Y se ha descubierto un nuevo fallo en la sincronización de iOS Que permite a los hackers controlar tu dispositivo, pues ya sabes, de forma remota Pues los investigadores de CIMANTE han mostrado en la conferencia que está llevado, como ha dicho De ciberseguridad, allá en San Francisco, por sus siglas RSA El descubrimiento de una nueva vulnerabilidad de iOS que han decidido llamar TrueCatSkin Básicamente se dedica a explotar una característica llamada iTunes Wi-Fi SIM ¿Esto para qué? Para dar a los atacantes control persistente contra dispositivos de las víctimas Para llevar a cabo el proceso de explotación, la víctima tiene que aprobar que su dispositivo móvil Se puede conectar a una computadora maliciosa en el momento de ser sincronizado con iTunes iTunes Wi-Fi SIM, la característica explotada permite a los usuarios gestionar su dispositivo iOS Sin tener que conectarse físicamente a lo que es una computadora Su habilitación requiere que los usuarios conecten los iPhone o iPads a una computadora mediante un cable Cuando se conecta un dispositivo iOS a una computadora, se pide a los usuarios si confían o no en esta última En caso de responder de forma afirmativa, la computadora se podrá comunicar con los dispositivos móviles A través del API estándar de iTunes Activando así esta característica que está infectada de iTunes Wi-Fi SIM Obviamente la víctima tiene que confiar antes en una computadora maliciosa para llevar a cabo el ataque Y que el dispositivo iOS se mantenga conectado a través de la misma red Wi-Fi No es algo demasiado grave encontrarse siempre que conectas tu iPhone a una computadora maliciosa Es importante que han descubierto esto y que ya le han informado de esto o lo han reportado a Apple a mediados del 2017 O sea, ya lo habían descubierto en el 2017 Hoy en la conferencia se ha destacado que se ha encontrado esta vulnerabilidad Que ya le han informado a Apple y el gigante de que un partido tomó como medida la introducción de un nuevo mecanismo En la última actualización de iOS 11.3 Para asegurarse de que solo el verdadero propietario del dispositivo con iOS puede elegir confiar en una computadora Sin embargo, Timantec comenta que a pesar de que hayan hecho esto Pues esto obviamente no soluciona del todo lo que es este problema de vulnerabilidad Y ahora si nos vemos como siempre hasta en un próximo video Recuerda activar la campanilla, darle ahí tu puñetero like Y seguirme en todas mis redes sociales para que estés enterado de todo el contenido Krat que estaré subiendo Nos vemos como siempre, ya sabes hasta en un futuro video Chau chau